Así empieza un aneurisma cerebral que te puede matar. Si se te rompe un aneurisma en el cerebro, te puede causar la muerte, un estado de coma o te puede dejar secuelas, como la parálisis de ciertas partes del cuerpo. Solo en Estados Unidos hay 7 millones de personas con aneurismas cerebrales no rotos, que se pueden romper en cualquier momento, de los cuales hay una mayor proporción en mujeres y en personas jóvenes, entre los 30 y 50 años de edad. Los aneurismas varían de tamaño desde unos muy pequeños, menores de medio centímetro, a los aneurismas gigantes, que pueden medir más de 2 centímetros. El riesgo de la rotura aumenta a medida que el aneurisma es más grande y de que existan otros problemas médicos asociados. Pero, ¿sabes exactamente qué es un aneurisma cerebral? ¿Sabes qué síntoma puede provocar un aneurisma cerebral no roto? ¿Sabes cuáles son los factores de riesgo para la rotura de un aneurisma? ¿Conoces la diferencia entre un aneurisma roto o un aneurisma no roto? Pues quédate viendo este video y aprenderás muchísimo acerca de este interesante tema, del cual poca gente conoce. ¿Qué es un aneurisma cerebral? El aneurisma cerebral es un bulto que se forma en la pared de las arterias. Son muy comunes en el cerebro, aunque pueden salir en cualquier arteria del cuerpo. La mayor parte de las veces pueden permanecer del mismo tamaño, sin generar síntomas durante mucho tiempo. Sin embargo, el aneurisma se rompe y genera un sangrado muy importante que puede poner en riesgo la vida de la persona, provocando una complicación llamada hemorragia subaracnoidea. La formación y luego la ruptura de un aneurisma cerebral ocurre de forma gradual, debido a que la pared de la arteria se va adelgazando y pierde rigidez, formando ese bulto que puede ir creciendo progresivamente en el tiempo. Este crecimiento por lo general es muy lento y asintomático. La mayor parte de las veces los aneurismas se forman en la división de las arterias, que es el sitio donde de forma natural hay más debilidad de la pared. En el caso de los aneurismas que no están rotos, pueden solo necesitar observación y tratamiento, así como el control de otras enfermedades cardiovasculares, de manera de evitar su crecimiento y su ruptura. Pero en el caso de un aneurisma roto, requiere tratamiento de urgencias. Debido a que la mayoría de los aneurismas cerebrales no generan síntomas, el diagnóstico se hace cuando se realiza un estudio tomográfico o una resonancia cerebral por algún otro motivo. ¿Cuál es la diferencia entre un infarto o derrame cerebral y aneurisma? Los accidentes cerebrovasculares pueden ser isquémicos o hemorrágicos. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos o infartos cerebrales ocurren cuando hay una obstrucción de alguna arteria provocada por un coágulo que disminuye el flujo de sangre de forma parcial o completa. Esto provoca una serie de síntomas neurológicos en función al área del cerebro afectada por el coágulo. En el caso de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, también llamados derrames cerebrales, se produce un sangrado por ruptura de algún vaso sanguíneo cerebral. En este caso, no hay una obstrucción del vaso sino una ruptura que provoca la salida de sangre a determinados espacios dentro del cerebro. Cuando se rompen los aneurismas provocan derrames o accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Sean isquémicos o hemorrágicos la mayoría de las veces, estos eventos ocurren en forma rápida e imprevista y pueden generar cambios en el estado de conciencia, síntomas neurológicos diversos e incluso poner en riesgo la vida del paciente. ¿Qué tan rápido crece una aneurisma? El crecimiento de una aneurisma cerebral es muy variable. Muchos casos pueden quedar del mismo tamaño desde el inicio y no modificarse nunca durante toda la vida. Sin embargo, existen otros que comienzan a crecer y pueden tardar desde una semana, en la cual crecen rápidamente, a incluso meses o daños hasta que se transforman en un aneurisma gigante. Tipos de aneurismas por tamaño. Los aneurismas cerebrales se clasifican según su tamaño en tres tipos. Uno, los aneurismas pequeños que tienen menos de 11 milímetros de diámetro. Dos, los aneurismas grandes que miden entre 11 y 25 milímetros de diámetro. Y tres, los aneurismas gigantes que miden más de 25 milímetros. ¿Qué causa un aneurisma? Se ha determinado que los aneurismas cerebrales se forman debido a la debilidad en la pared de las arterias y esta debilidad es provocada por cambios estructurales que generan deformidad en la pared arterial, la cual se va acentuando hasta formar el aneurisma con el tiempo. En ocasiones, la alteración a nivel de la pared de la arteria puede ocurrir por un proceso inflamatorio o por un traumatismo que puede provocar esa debilidad en áreas específicas. Sin embargo, no está totalmente claro cuál es el origen de los aneurismas cerebrales y por qué motivo algunos aumentan de tamaño y otros no. En estudios de biopsia, se ha podido determinar que existe una ruptura del tejido muscular y elástico de la arteria, provocada probablemente por alteraciones a nivel del flujo de sangre y están involucrados también algunos procesos de inflamación a nivel del endotelio o capa interna de las arterias. El sitio donde se bifurgan las arterias es el área de mayor debilidad desde el punto de vista estructural o anatómico de los vasos sanguíneos y es en esos sitios donde con más frecuencia se forman los aneurismas. Si bien hay aneurismas desde el nacimiento, la mayoría de los casos se van formando a lo largo de la vida. Factores de riesgo de la formación de un aneurisma. Hay algunas condiciones médicas que pueden aumentar el riesgo de tener un aneurisma cerebral, así como factores de riesgo para que se rompa un aneurisma. En principio, les comentaremos acerca de los factores de riesgo para desarrollar o formar un aneurisma cerebral. Factor de riesgo 1. Edad. La mayoría de los aneurismas aparecen entre los 30 y 50 años de edad, aunque hay casos reportados en la infancia. Factor de riesgo 2. Género. Las mujeres tienen una proporción mayor a los hombres a sufrir aneurismas cerebrales en una proporción de 3 a 2. Factor de riesgo 3. Historia familiar. Existe un riesgo aumentado de sufrir aneurismas cerebrales si hay familiares que lo hayan tenido. Factor de riesgo 4. Hipertensión. Las personas que sufren de hipertensión arterial, sobre todo si no reciben tratamiento, aumentan el riesgo de sufrir aneurismas debido al aumento en la presión del flujo de la sangre a través de las arterias. Factor de riesgo 5. Cigarrillo. Las personas fumadoras tienen un riesgo aumentado a tener hipertensión y a tener procesos inflamatorios en la pared de los vasos sanguíneos, por lo que hay un mayor riesgo de aneurismas. Factor de riesgo 6. Abuso de alcohol y drogas. Se ha visto que la persona que consume drogas, tales como cocaína y anfetaminas, así como el consumo excesivo de alcohol, tienen un riesgo mayor a tener aneurismas. Esto debido a que existen cambios en la presión arterial y procesos inflamatorios a nivel del endotelio vascular. Factor de riesgo 7. Lesión craneal. Las personas que han tenido traumatismos cráneoencefálicos previos en algún momento de su vida, tienen un riesgo mayor a tener aneurisma, lo cual ha planteado la posibilidad de que el trauma genere un daño en la pared arterial, que pasa inadvertido inicialmente, pero que puede generar el aneurisma posteriormente. Factor de riesgo 8. Condiciones genéticas. Algunas personas con enfermedades genéticas tienen un mayor riesgo a sufrir aneurisma. Entre ellas está el síndrome de Marfan y la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, entre otros síndromes muy poco comunes. Factor de riesgo 9. Condiciones congénitas. Debido a que se han detectado algunos casos de aneurismas cerebrales desde el nacimiento, se sabe que existen una condición genética principalmente las relacionadas a malformaciones arteriovenosas, así como alteraciones en la aorta, tanto como coartación, como estenosis aúrtica, que están relacionadas, vinculadas a aneurismas cerebrales. Factor de riesgo 10. Infecciones. Algunas infecciones pueden estar vinculadas a la formación de aneurismas, sobre todo las infecciones micóticas severas en la cual el hongo se ubica en la sangre y puede impactar en la pared de los vasos sanguíneos y formar aneurismas a nivel del cerebro. Cabe destacar que esta es una causa muy rara de aneurisma cerebral. Síntomas de un aneurisma no roto. La mayoría de los aneurismas cerebrales aparecen y van creciendo sin generar ningún síntoma, pero al romperse sí pueden mostrar síntomas específicos y requieren una atención médica de urgencia. Sin embargo, algunos aneurismas no rotos pueden provocar algunos síntomas que permiten su sospecha y hacer los exámenes de diagnóstico antes de que ocurra alguna complicación o se rompan. Los aneurismas pequeños en su mayoría no provocan ningún síntoma, salvo que comiencen a crecer y presionar estructuras adyacentes, lo cual pudiera provocar síntomas. Se estima que aproximadamente un 15% de los aneurismas no rotos son los que van a generar algún tipo de sintomatología previo a su ruptura. Puede manifestarse como dolor de cabeza de fuerte intensidad, de tipo pulsátil, o como un latido, y es un dolor de cabeza generalizado, diferente a un dolor de cabeza común o el reportado por algún otro motivo por el paciente. Puede presentar visión borrosa o también parálisis facial con debilidad en la musculatura de un lado de la cara. ¿Qué causa que un aneurisma se rompa? La principal complicación de un aneurisma es la ruptura que provoca una salida de una cantidad importante de sangre dentro de la cavidad craneal y todo una serie de síntomas severos que pueden comprometer la vida de la persona. Es muy difícil detectar o saber cuál es la causa exacta por la que un aneurisma se rompe, pero se ha establecido que en la crisis hipertensiva o en la hipertensión arterial no tratada, así como hacer esfuerzo físico sobre todo pesos importantes. Puede ser que aumente la presión intracranial, así como emociones fuertes. Las personas que toman antiagregantes como la aspirina o anticoagulantes por cualquier motivo también pueden tener un mayor riesgo de ruptura de aneurisma. Síntomas de un aneurisma consangrado. Un aneurisma puede romperse de forma abrupta o bien presentar una pequeña salida de sangre o fugas a través de orificios antes de romperse definitivamente. Ese aneurisma consangrado leve suele provocar dolor de cabeza de fuerte intensidad y de aparición repentina, que por lo general es tan severo que obliga a la consulta médica. Este síntoma de dolor de cabeza sin otra causa puede aparecer días o semanas antes de la ruptura completa del aneurisma, y es por ello que el cambio del patrón del dolor de cabeza o la presencia de un dolor de cabeza inusual en cualquier individuo, es preciso checarlo y examinarlo adecuadamente por el especialista. Síntomas de un aneurisma roto. La ruptura completa en un aneurisma provoca un sangrado masivo a nivel del cerebro llamado hemorragia subcranoidea, que se caracteriza por alteraciones visuales como visión doble, visión borrosa o incluso pérdida de la visión en alguno de los ojos, rigidez a nivel del cuello que impide la flexión de la cabeza, dolor intenso de cabeza intenso, sensibilidad aumentada de la luz, parálisis facial con la caída del párpado o dificultad para mover la mitad de la cara, trastornos de la marcha, alteraciones a nivel del estado de conciencia que pueden ir desde somnolencia o incluso estupor, pueden presentarse náuseas y vómitos o incluso convulsiones. Esto se trata de una emergencia médica que debe ser atendida de inmediato. Factores de riesgo para que se rompa un aneurisma. Al igual que se han establecido factores de riesgo para la formación de un aneurisma, también se han determinado ciertos factores que aumentan el riesgo a que los aneurismas se rompan, ya que existe un gran porcentaje de estos que pueden permanecer toda la vida sin alteraciones. Entre estos factores tenemos los aneurismas gigantes, aquellos aneurismas que han ido aumentando de tamaño de forma rápida detectado a través de estudios de imágenes, crisis hipertensivas o la hipertensión arterial no tratada, permanecer con el hábito del cigarrillo, esfuerzos físicos y pesos, incluso actividad física excesiva, exceso del consumo de café o de refresco, ciertos esfuerzos físicos que aumentan la presión cerebral, tales como sonarse la nariz o hacer un esfuerzo importante en el momento de las deposiciones y durante las relaciones sexuales muy vigorosas. ¿Cuándo ir a emergencias? La presencia de síntomas de alarma son importantes para acudir rápidamente a un servicio de emergencias, debido a que la ruptura parcial o completa de una aneurisma va a comprometer la vida de la persona. El tratamiento rápido puede hacer la diferencia en la evolución y en las secuelas que puedan quedar después de una ruptura de aneurisma. Se debe consultar con cualquier dolor de cabeza que aparezca en forma repentina o algún cambio de patrón de alguna cefalea habitual, sobre todo si también hay dolor en el cuello o dificultad para movilizar el cuello o alteraciones visuales o faciales. Se debe acudir a emergencias si hay alguna debilidad a nivel de los miembros o cambios de conducta o alteraciones de conciencia, sobre todo si están acompañadas de dolor de cabeza y aparecen en forma abrupta. También la presencia de vómitos que no paran. Cualquiera de estos síntomas puede indicar la presencia de un aneurisma cerebral roto. ¿Cómo se diagnostica? Dado que los aneurismas rotos son los que representan en su mayoría síntomas, el diagnóstico de estas lesiones antes de la ruptura es muy difícil de realizar. De hecho, la mayor parte de los aneurismas se consiguen como un hallazgo en algún examen o estudio de imágenes realizado por algún otro motivo o luego de algún chequeo médico exhaustivo, por presentar antecedentes familiares de este tipo de afecciones o problemas hereditarios que aumenten el riesgo de aneurisma cerebral. En general, el diagnóstico se basa en estudios de imágenes que permitan ver la circulación de todo el cerebro. Las pruebas de imágenes que se usan son 1. La resonancia magnética. En un estudio que permite la visualización de imágenes muy nítidas de todo el cerebro, así como de los vasos sanguíneos y detectar incluso aneurismas pequeños no rotos. Para poder visualizar un aneurisma cerebral, tu médico especialista indicará una angiorresonancia cerebral, en la cual se usa un contraste endovenoso para resaltar toda la estructura arterial del cerebro. 2. La tomografía computarizada que también permite ver imágenes cerebrales. Un poco de menor calidad con respecto a la resonancia, pero si se realiza a través de contraste con una angiografía, también permite el diagnóstico de las lesiones vasculares, incluso de pequeño tamaño. 3. Las angiografías digitales, que a través de un contraste inyectado a nivel endovenoso por un catéter, se logra colocar una substancia que permite teñir toda la estructura arterial de órganos específicos, en este caso de todo el cerebro. Se realizan radiografías que permiten la visualización de toda la red vascular cerebral. 4. Por último, pruebas de líquido cefalorraquídeo, que fundamentalmente se realizan cuando hay una sospecha de ruptura de la aneurisma. La prueba de líquido cefalorraquídeo se obtiene a través de una punción lumbar, procedimiento en el cual se detecta sangre en el espacio subaracnoideo. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento puede variar de acuerdo al estado de salud y la edad del historial clínico de cada persona y si el aneurisma está o no roto al momento del diagnóstico, así como la ubicación y el tratamiento del aneurisma. En la mayoría de los casos, los especialistas deciden observar a los aneurismas pequeños no rotos y no realizar ningún tratamiento de manera inmediata. En estos casos, se recomienda la realización de angiorresonancias periódicas, de manera de evaluar el tamaño y el posible crecimiento del aneurisma, además de mejorar los hábitos de vida. Entre las opciones terapéuticas está en primer lugar la cirugía, que consiste en el cierre o bloqueo llamado clipaje de aneurisma, en el cual se corta el flujo de sangre mediante un clip de metal y de esta forma se cura definitivamente la lesión. El clipaje quirúrgico del aneurisma es una cirugía que se realiza bajo anestesia general y requiere una larga recuperación. También hay tratamientos endovasculares, que se hacen a través de la colocación de un dispositivo que se deja dentro del aneurisma para provocar su cierre y que se coloca a través de un catéter que viaja de una vía arterial periférica hasta el área afectada. Es un procedimiento menos invasivo, pero en algunos casos puede requerir procedimientos en el futuro, ya que no representa una solución definitiva para algunos casos. Existen unos dispositivos similares a un stent o puentes llamados desviadores de flujo que permiten disminuir el flujo de sangre a través del sitio en aneurismas y de esta forma se elimina el riesgo de rupturas y complicaciones. Es igualmente un procedimiento menos invasivo que la cirugía de clipaje. Son dispositivos generalmente muy seguros y se colocan también a través de cateterismo. ¿Cómo se previene un aneurisma? No existe una forma con la cual podamos evitar completamente el riesgo a sufrir aneurismas cerebrales. Sin embargo, sí se sabe que es ciertos cambios en el estilo de vida que pueden contribuir para que ese riesgo esté disminuido. El principal factor de riesgo que podemos incidir es en el control adecuado de la presión arterial, con el cumplimiento adecuado del tratamiento y chequeos médicos periódicos que permitan determinar la efectividad del tratamiento. Dejar de fumar. Llevar una dieta balanceada y saludable que permita mantener niveles normales de glucemia, colesterol y triglicéridos, y de esta forma disminuir el daño vascular que puede estar asociado a la aparición de aneurismas. Tomar cafeína y alcohol en forma moderada. Evitar el consumo de drogas como anfetaminas y cocaína. Como has podido ver, los aneurismas cerebrales son lesiones que se pueden encontrar con relativa frecuencia y que pueden poner en peligro tu vida si se rompen y no se tratan de forma rápida. La presencia de un dolor de cabeza de forma abrupta e inusual siempre debe obligar a la consulta médica para descartar la posibilidad de un aneurisma cerebral. En cualquier caso, los hábitos de vida saludables pueden protegerte no solamente del desarrollo de un aneurisma, sino de la ruptura de un aneurisma pequeño, que puede estar asintomático por años. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan que así empieza un aneurisma cerebral que te puede matar. Signos y síntomas de un aneurisma cerebral. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.